¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado locos? Vamos a escuchar el último tema de Emilia que escuché en verdad como que pedacitos ahí en las redes. Digo, yo esto se escucha muy fresh, ¿sabes? Y digo, yo espérate, quiero escuchar el tema completo y digo, ah, y de paso grabo la reacción. ¡Pam! ¿Me entiende? Entonces nada, Emilia Lumila Seca, no se ve punto mp3. Me gustó el concepto este de escribir el título así. No, no, se ve punto mp3. Me gustó, me gustó el concepto este de escribir el título así. Pero bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Me gusta el mood de los acordes esto. ¡Qué pedazo de emo! ¡Yo pensé, que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve. ¡Eh! ¡Uh! ¡Hue, eh, 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 eh! ¡Guau! Loco, esto es muy fresh Esto está muy fresh Loco, wow Esto es No, pero Es que Antes que nada, es que Emilia La pedazo de voz que tiene Emilia Pero esto Esto es muy innovador Es muy fresh Como que le puso ahí Los ritmos Del font brasileño Se dice, pero como que Tiene esa esencia Del font brasileño Pero también Tiene como que lo urbano Latino ahí, no sé Cómo explicarlo, yo sé que nadie Me entiende, pero lo Lo importante es que Está durísimo Esto, loco Lo importante es que Rompió ¿Sabes? Loco Tengo que Es que Emilia Últimamente Está muy duro Lo que hace Loco, déjeme escuchar Un poquito más Un poquito más De atrás Otra vez Y el vídeo Está muy duro También Como que los detalles Esto O sea Como que El arte del vídeo También Y el baile También Wow Estos artes Cabrones Wow Te lo muevo en HD Un perreo HP Te lo muevo en HD Te lo muevo en HD Tomamos tres goles de prazer Óle a nois olhos Óle a nois olhos Ah Vai Vai Sentando, quicando y jogando Pa' atrás Vai Vai Ese cabrón Tú eres pa' atrás Vai Loco Loco Yo no entendí Un carajo Pero Pero Suena Muy duro Rompió Rompió No entendí Pero Rompió No Pero Dios Pero es que Súper Buena idea También Que cuando Cuando canta Luzmila Es Luzmila ¿No? Cuando canta Ella Pues se ve Los subtítulos En español Y cuando canta Emilia Los subtítulos En brasileño Dios De quien fue La idea Subanle el sueldo Al que puso La idea Que idea Más dura ¿No? Que pedazo De idea ¿No? Entonces cuando canta Emilia Se ve los subtítulos En brasileño Entonces Los oyentes De Brasil Como que Pan ¿No? Y cuando canta La brasileña En español Para que Entienden Guau Eso es Una ideota ¿Eh? No pero Tienes flow Tienes flow No pero Que flow La Emilia Guau Guau Pero yo Esto es un nivel Esto son Esto es un nivel De producción Mi gente En todos los sentidos La música El video El video también Todo Todo El baile La ropa Como que El marketing Todo Esto está A otro nivel No pero Que es dura No la Emilia Es una dura Guau 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 Estoy Y este cambio Guau La producción Que locura Y la Emilia es una dura Guau Guau La interpretación que hace Emilia Loco Esto es de lo más duro que he visto yo Este año No, esto es otro nivel Señor, esto es otro Sin exagera Esto es de lo más duro que he visto este año, loco Guau Guau Que pasada No, esto es de lo más duro que he visto este año No, esto es de lo más duro que he visto este año